...que a decir de los usuarios, deberán ser solucionados por esta nueva gestión para continuar con la modernización del transporte. Como vemos, la lima que recibe el alcalde entrante Luis Castañeda Alosio está llena de retos. Especialistas como Enrique Cornejo y Julio Castiglioni consiguen en que el vía Parque Rimac y la Costa Verde, así como el sistema integrado de transporte, son los más importantes. La lima que recibe Luis Castañeda es una lima mucho más complicada que la que él conocía como alcalde anteriormente. Las demandas y necesidades son imposibles de enumerar. Los más de 8.693.000 habitantes que tiene la capital sin duda ven con expectativa la nueva gestión que inició Luis Castañeda Alosio, que según su equipo recibe el municipio de Lima con una deuda superior a los 400 millones de soles y 15 millones de soles de presupuesto. Hay concesiones en Lima que implican casi 1.500 millones de dólares y que están en marcha, pero son todas muy buenas para Lima, entonces lo que hay que hacer es no solamente gerenciar este problema, si estas obras tienen que hacerse en 4 o 5 años que se hagan en 2. La lima que recibe Castañeda tiene 175 obras públicas en marcha, entre ellas destaca el Puente Bella Unión en San Martín de Porres, que colapsó en febrero del 2013 y solo se instaló uno provisional. La Costa Verde es otra de las que quedó inconclusa y que a esta altura del año desata dolores de cabeza. Vi a Parque Rima que el túnel subterráneo que unirá Ate con el Callao debería ser entregado en julio del 2015. El incremento del pasaje del Metropolitano a 2 horas 50 no pudo renegociarse con la empresa. Recordemos que los concesionarios dijeron que el alza de pasajes era producto de la falta de diálogo con la gestión Villarán, entonces esperemos que estos contratos que se firmaron con la gestión Castañeda, los puentes se puedan establecer. Es un proyecto a todas luces incompleto y el Corredor Azul que hay que revisarlo en cuanto a la concesión de la ruta, a la utilización de la ruta, a que se preste un mejor servicio. El especialista Julio César Castiglioni señala que Metropolitano debería ser ampliado, que el sistema integrado de transporte que queda a la deriva debe ser revisado. Castañeda inició la construcción del túnel Santa Rosa y lo hereda luego de tres años de paralización. El mercado de Santa Anita, según Enrique Cornejo, excandidato a la alcaldía, debe ser concesionado a los actuales inquilinos. Eso le da más seguridad jurídica, permite más inversiones y le permite al municipio estar más en otros temas y no en el de alquilar. Los meses que vienen son valiosos y la expectativa es grande, por lo que hará Castañeda al frente de una lima cada vez más caótica. Gracias. 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 Gracias.